Muy buenas a todo el mundo, familia Saiyan, espero que estéis genial Y hoy tengo el placer de daros la bienvenida a un vídeo muy especial Y es que hace muy poco subí un vídeo contándoos que había estado perdiendo grasa durante las últimas 6 semanas Os enseñé mis resultados, mi antes y después, y os expliqué cómo había estado haciéndolo Uno de los errores más comunes cuando queremos perder grasa y que yo misma he cometido Es disminuir al mínimo la comida que ingerimos, eliminar carbohidratos, eliminar grupos de alimentos completos Porque creemos que hay alimentos que engordan y alimentos que adelgazan Y además nos matamos a entrenar, a cardio, a sudar, pensando que así vamos a conseguir nuestro objetivo Cuando lo único que estamos haciendo es alejarnos más de él Por eso me he unido a los mejores entrenadores y nutricionistas de España Para poder elaborar esta nueva guía de pérdida de grasa Enfocada a que conseguís este objetivo, a que perdáis grasa, a que lo mantengáis en el tiempo Y a que podéis hacerlo de manera saludable y sin ningún tipo de restricciones En este vídeo vamos a ver todo lo que incluye, cómo podéis adquirirla, un entrenamiento de ejemplo Y un sorteo al final El sorteo más grande que se ha hecho este canal se me ha ido la pinza completamente Así que si queréis participar, quedaos hasta el final del vídeo para eso El objetivo de esta guía es que conseguís perder grasa de manera saludable y sostenible en el tiempo Que podéis comer mucho, entrenar duro y seguir consiguiendo este objetivo sin pasar hambre Yo misma he cometido muchos errores en etapas de definición en el pasado Comiendo muy poco y pensando que si hacía un montón de entrenamiento cardiovascular Y me tiraba 4 horas en el gimnasio, podía conseguir este objetivo Cuando lo único que logré fue acabar estancada, sin perder grasa Comiendo muy poco, 1500, 1600 calorías Y sin lograr disminuir más mi porcentaje graso con un físico que yo pensaba que no era meritorio De todo el esfuerzo que había hecho Y seguro que a vosotros y a vosotros os ha pasado alguna vez que queréis perder peso, perder grasa y empezáis Va muy bien, pero de repente llega un momento en el que os estancáis y decís Pero vamos a ver, a ver, maricarme Yo, este físico, no era el que quería lograr cuando empecé a definir Yo tenía en mente otra cosa con abdominales y eso Pues en ese punto estaba yo y gracias a ir aprendiendo, ir investigando, estudiando Viendo toda la ciencia que hay detrás del metabolismo y de la pérdida de grasa He descubierto cómo hacerlo de manera saludable Y quiero que vosotros y vosotras lo hagáis también Porque yo me habría ahorrado mucho tiempo si hubiese sabido todo lo que os voy a enseñar en esta guía Así que os lo ahorráis y así podéis conseguir vuestro objetivo en la mitad de tiempo que yo Hoy en día, gracias a este enfoque que os enseño en la nueva guía He conseguido pasar de comer 1500-1600 calorías a 2100-2200 Y estar en déficit, perdiendo grasa, sin pasar hambre y con un físico mucho más definido Que el que tenía cuando estaba comiendo tan poquito El lanzamiento de esta nueva guía incluye tanto guía de entrenamiento como guía de nutrición Así que en este vídeo vamos a ver que incluyen ambas al detalle Por un lado tenemos la guía de entrenamiento Ya sabéis que con la adquisición de cualquiera de mis guías de mi página web Tenéis acceso a mi aplicación, Sian Workout, que podéis descargar tanto en iOS como en Android, en tablet, en móvil Podéis llevarla donde queráis con vosotros al gimnasio Y tenéis acceso también a mi página web y a una plataforma privada en la que tenéis también esta guía Cuando la adquirís tenéis por una parte el entrenamiento en sí Y por otra un ebook, una guía en PDF en la que os explico la ciencia que hay detrás del entrenamiento Actualizada en base a las últimas evidencias científicas También os explico el entrenamiento enfocado a la pérdida de grasa Qué diferencias hay con el entrenamiento para ganar masa muscular Vamos a indagar mucho en el cardio Así que vamos a aprender a distinguir entre los distintos tipos de cardio Qué impacto tienen en nuestro cuerpo a nivel metabólico Y cómo podemos utilizarlos en nuestro favor para perder grasa sin pasarnos Por otra parte, tenéis el entrenamiento estructurado semana a semana Son 12 semanas completas Así que preparaos porque vienen cargaditas En cada semana vais a encontrar 5 días de entrenamiento Vais a encontrar ejercicios muy parecidos a los que hago yo Tanto en mis entrenamientos en YouTube como en Instagram Y de hecho es el entrenamiento que he estado haciendo yo estos dos últimos meses Para conseguir llegar a mi objetivo Solo que he adaptado a vuestro caso en concreto Este entrenamiento está basado en la fuerza y la hipertrofia Es decir, ejercicios que desarrollen nuestra masa muscular y nuestra fuerza Porque es importante darle al músculo el estímulo necesario para que se quede con nosotros Nada de circuitos interminables, sin peso, con un montón de cardio Porque eso realmente no nos ayuda a definir Simplemente estamos gastando más calorías quizás en el entrenamiento Pero lo importante aquí es que prioricemos el entrenamiento con el objetivo de mantener nuestra masa muscular Porque el músculo, además de aportarnos un sinfín de beneficios Consume calorías en reposo Lo que significa que vamos a poder comer más por el hecho de tener más masa muscular Así que nuestra prioridad va a ser mantener ese músculo y que se quede con nosotros Por otra parte también vais a tener ejercicios unilaterales, funcionales Como los que suelo hacer yo Que además de ayudaros a desarrollar masa muscular También os van a hacer más ágiles, más fuertes y más sallas Este es el tipo de entrenamiento que tendremos durante la semana El primer día va a ser de pierna El segundo de tren superior El tercero vuelve a ser de pierna con un enfoque un poco diferente Un día de pierna se enfoca más en cuádriceps y otro más en la parte de femoral y glúteo Y el cuarto día es de full body Que es mi favorito porque trabajaremos todo el cuerpo de manera conjunta Y finalmente tendremos un día de HIIT Que es un entrenamiento de intervalos de alta intensidad Si me seguís en Instagram ya sabéis que suelo subir mucho este tipo de entrenamientos Porque me encantan ya que es una manera de hacer un buen trabajo Un buen entrenamiento en muy poco tiempo Y además es efectivo y tiene un gran impacto metabólico en nosotros Es decir que acelera nuestro metabolismo Que esto os lo explico en la guía con referencias científicas Y con toda la información que necesitáis saber Así que si os gustan mis entrenamientos de HIIT de Instagram Os va a encantar esta guía Porque además he incluido 60 ejercicios Si no estoy yo mal Cada semana tiene un HIIT diferente Con ejercicios nuevos que no habéis visto ni en mi Instagram Ni en Youtube, ni en redes sociales Porque al final quiero que quienes adquiráis las guías Tengáis un trato distinguido y podéis tener información y contenido privilegiado Así que sí, todavía tengo agujetas del día que grabé todos los ejercicios para la guía Que la gente del gimnasio me veía y me decía Esta se va a morir y yo ¿Qué? Es verdad Como veis tenemos 5 días de entrenamiento por semana Y 2 días de descanso Yo los he puesto en el cuarto y el séptimo día Que serían el jueves y el domingo Pero podéis cambiarlos como mejor os venga Para adaptar la guía a vuestro horario y a vuestras necesidades La duración de los entrenamientos depende mucho del día Pero he intentado que sean cortos, efectivos y sobre todo divertidos, diferentes Y que los disfrutéis y que haya variedad pero siguiendo una progresión Así que los entrenamientos de piernas serían un poquito más largos Que durarían una hora y cuarto Y los de torso rondarían la hora Y los de HIIT sí que serían súper cortos Porque son de 10 a 20 minutos máximo Además como son sin material podéis hacerlos desde casa Así que si os toca HIIT un día No os apetece ir hasta el gimnasio y volver para hacer el HIIT allí Podéis hacerlo perfectamente en el salón de casa En un parque o donde sea Porque no material aquí En la aplicación encontraréis esta distribución semanal En cada semana tendréis los 5 días de entrenamiento Y los 2 días de descanso Y en cada entrenamiento veréis los ejercicios uno por uno Con vídeos explicativos de la técnica Con una explicación mía muy técnica De cómo se realiza cada ejercicio Porque me encanta explayarme y ser una pesada Y vais a sentir que estoy yo ahí entrenando de Baja la cabeza Pon la espalda recta Culo atrás Pecho fuera Mi plan sargento ahí Sargento kiwi Pues ahí voy a estar yo con vosotros En los ejercicios que lo requieran También tendréis una adaptación Para que podáis hacer la progresión poco a poco Y adaptarlo a vuestro nivel E ir avanzando desde el paso de la progresión En la que os encontréis Y además aquellos ejercicios que impliquen impacto Que es algo que me preguntáis mucho También tienen su adaptación sin impacto Para que podáis hacerlos perfectamente Ya hemos terminado el calentamiento Y vamos a hacer el entrenamiento De la semana 3 Correspondiente al día 5 Que es full body Es uno de mis favoritos Porque vamos a trabajar todo el cuerpo completo Tenemos ejercicios funcionales Ejercicios que involucran todos nuestros músculos Y que nos van a hacer sentir muy fuertes Y además quemar un montón Porque son muy demandantes El primer ejercicio que vamos a hacer Va a ser hip thrust unilateral Que va a servir también como calentamiento Para el resto del entrenamiento Y para controlar un poco Estos desequilibrios que puedan surgir El siguiente ejercicio que tenemos es Landmine Thruster Que es este de aquí Y por si no tenéis esta barra Os he añadido esta adaptación Que podéis hacer con mancuernas Si tenéis menos material O en el gimnasio no hay una barra apta para hacerlo Podéis adaptarlo y hacerlo perfectamente Aprovecho estos segundos de descanso Entre ejercicio y ejercicio Para contaros que el siguiente y último que tenemos Ya solo nos queda abdomen Es saltos al cajón Este ejercicio tiene su versión Que sería el movimiento final Y después su adaptación sin impacto Para que podáis hacerlo perfectamente Si os cuestan los saltos O no podéis realizarlos por cualquier motivo Así que vamos a ir Nos acercamos al final del entrenamiento Estoy ya bastante cansada Pero es como tienen que ser Tienen que ser intensos Tienen que ser duros Para que podamos progresar Para que sigamos perdiendo grasa Para que consigamos ese objetivo Que seguro que lo vamos a lograr Así que estos dos últimos ejercicios Son de abdominales En la guía veréis que En los ejercicios de abdomen Vamos a combinar ejercicios de flexión de tronco Que sirven para trabajar el recto abdominal Y ejercicios isométricos Que sirven para trabajar el core El último ejercicio que tenemos En el entrenamiento de hoy Es elevación de piernas Aquí tenéis el movimiento final Tenéis su adaptación Que encogeremos las rodillas un poquito Si os cuesta mucho mantener las piernas rectas Y su adaptación 2 Que sería el primer paso de la progresión Si no podéis hacerlo colgados o colgadas Por lo que sea Os cuesta mucho Podéis empezar haciéndolo así en el banco E ir avanzando hasta el siguiente paso Y al movimiento final Así que vamos a hacer acto Y ya estaría todo por el entrenamiento de hoy Hoy no hay cardio Porque mañana tendríamos el día de HIIT Y más vale estar descansados para lo que viene Así que ese es el entrenamiento Del día 5 De la semana 3 De la guía depresiva de grasa En segundo lugar La parte de nutrición Es una guía completamente revisada Y aprobada por nutricionistas expertos Que me han ayudado a elaborarla desde cero Aquí está el meollo de la cuestión Es una guía en la que encontraréis Todo lo que me hubiera gustado saber a mí Cuando me propuse perder grasa por primera vez Y empecé a liarla Pardísima Tendréis toda la información Sobre cómo funciona el metabolismo Cómo podéis usar esta información Para perder grasa de manera exitosa Porque sería muy fácil para mí Daros una dieta milagro Y decir Se dice esta dieta Y perder peso Pero es que lo que quiero que entendáis Es cómo funciona nuestro cuerpo Y que el objetivo no tiene que ser Quiero perder peso a toda costa Porque pensad esto Que es mejor Plantearse como objetivo Perder un montón de peso Y ya está O queréis tener un metabolismo rápido Que trabaje en vuestro favor Y poder perder grasa Comiendo una gran cantidad de comida Y mantener esta pérdida de grasa En el tiempo Sin preocuparos por estar haciendo dietas Evidentemente tú, yo, todos Queremos la segunda opción Así que en esta guía Vais a encontrar Qué función tiene cada macronutriente Cada alimento Cómo se clasifican Distintas ideas para combinarlo Un ejemplo práctico Desde cero Para calcular vuestras calorías Para hacer una división de macronutrientes Que se adapte a vuestro caso Y para ir cambiando esta dieta Con el paso de las semanas Porque es normal estancarse O que haya semanas En las que no haya progreso Y en esta guía También te ayudamos a hacer Esas modificaciones Que te permitan Seguir progresando Y seguir perdiendo grasa Sin tener que preocuparte Por nada Ni restringir nada Además también he añadido Un apartado De mis consejos personales Para estas etapas De pérdida de grasa Que yo he ido aplicando A lo largo de los años Y me han resultado muy útiles A nivel de Cómo gestionar mejor tu dieta El hambre La saciedad Truquitos de mamá kiwi Y también tendréis Un apartado De cómo medir vuestro progreso Sin fijaros en la báscula Porque esta nunca nos cuenta La historia completa Es solo un número Y como os he dicho Mucho más importante Que perder peso Es bajar nuestro porcentaje graso Y eso no tiene que ir siempre Acompañado de una bajada Drástica en la báscula Y esto os lo explico Perfectamente en la guía Para que podáis Medir vuestro progreso Sin obsesionaros Obviamente Y conseguir este físico Que queréis Definido Fuerte Y sobre todo Sin pasar hambre Y cuidando vuestra salud Por encima de todo Por eso mi recomendación Es que si vuestro objetivo Es perder grasa Adquiráis La guía de nutrición Y la guía de entrenamiento Juntas En mi página web Encontraréis Un pack O si seleccionáis La guía en concreto Saldrá abajo La sugerencia De comprarla en pack Para que podáis Adquirirlas Las dos juntas Y se os aplicará Un pequeño descuento Automáticamente Pero también os doy La opción De obtenerlas por separado Porque sé que Muchos y muchas Entrenéis en casa Y aunque si bien Es verdad Que en la guía de entrenamiento No vamos a utilizar Tampoco Muchísimo material Lo que quiero Es hacer la salud Y el fitness Accesible Al máximo número De personas posible Así que si no tenéis Absolutamente nada De material Y entrenéis desde casa Podéis adquirir Esta guía de nutrición Para pérdida de grasa Junto con la guía De entrenamiento En casa Y te acompañaré A lograr este objetivo Sin ningún problema Estas guías Están disponibles En todo el mundo Solo tenéis que acceder A mi página web Designandkiwi.com Elegir la guía Que queráis O el combo De la guía Nutrición Más entrenamiento La seleccionáis La añadís al carrito Rellenéis vuestros datos Importante Fijaos en el mail Que ponéis Que sea uno Que utilicéis habitualmente Porque es el que vamos A utilizar Para daros acceso A la aplicación Y para crear Vuestro usuario Y en vuestro correo Tendréis todo listo Para empezar Cuando queráis Y si ya tenéis Una de mis guías De entrenamiento Id al último ejercicio Del último día De la última semana Y ahí encontraréis Un vídeo muy especial Que acabo de añadir En el que tenéis Una sorpresa Para la adquisición De esta nueva guía Porque os lo quiero agradecer Por la confianza Que tenéis en mí siempre Y que menos que Devolveroslo De esta manera Así que id a verlo Si queréis Esto es un resumen De lo que vais a encontrar En la nueva guía De definición Estoy muy contenta Porque cada vez Somos más personas En Sign and Workout Cada vez la familia Crece más Y yo estoy muy feliz De poder acompañarlos En este camino Me llegan historias De superación A diario Ya no solo de cambios físicos Sino de cambios mentales De chicas que han empezado A entrenar Y que se han empezado A sentir fuertes Y eso es algo Que me hace muy feliz Porque al final Muchos de los problemas Que tenemos Están causados Por estas inseguridades Y por querer encajar En un molde De la sociedad Y el hecho De empezar a entrenar A mí Me hizo feliz Porque me hizo sentirme Fuerte Realizada Autosuficiente Y yo cuando voy al gimnasio O cuando hago un reto Es que yo me siento Un Saiyan Y digo Es que si puedo hacer esto No me afecta nada Luego estoy en mi día a día Y a lo mejor me ocurre algo O algún problema O me agobi Y digo Es que Si hiciste el Murph ¿Qué es este problema? ¿Qué es este problema? Mírame Mírame a la cara Mira Tú me vas a desafiar a mí Que he hecho todo esto A mí Que soy más fuerte que tú No lo vas a hacer Y quiero que todos Os sentéis así Por eso saco las guías Y por eso intento Adaptarme al máximo A lo que me vais pidiendo cada vez Para que podáis cumplir Estos objetivos Y sobre todo Para que lo hagáis Conciencia Bien planificado Y junto a mí Y a mis consejos Y podéis llevarlo En el bolsillo Y no tengáis Ningún tipo de excusa Para empezar Vuestro cambio Es el momento Del sorteo Hace muy poquito Llegamos a los 300.000 Suscriptores Estas dos últimas semanas Hemos crecido muchísimo Youtube Analytics Se está volviendo loco Diciéndome que tenemos Crecimientos del 300% Del 500% Y yo así Vamos al contrario Que el Bitcoin Así que para celebrarlo Y para celebrar El lanzamiento De esta nueva guía De pérdida De grasa Vamos a hacer Un super Sorteo Que se me ha ido la olla Completamente Vamos a tener Cuatro ganadores en total Dos en este vídeo De Youtube Y dos en Instagram Podéis participar En ambos sorteos Tantas veces como queráis Así que si queréis Podéis participar en este Y luego Ir a mi Instagram Y participar por ahí Y para participar aquí Solo tienes que dejar Un comentario Aquí abajo En este vídeo No hace falta Que sea muy elaborado Porque voy a elegir El ganador aleatoriamente Anunciaré los ganadores Y me pondré en contacto Con ellos Este domingo 6 de junio Así que si dejas Un comentario Presta atención Porque ese día Estaré contestando A los ganadores Para ponerme en contacto Con ellos Y daros vuestro premio ¿Y cuál va a ser el premio Kiwi? Pues bien El premio Para cada uno De estos cuatro ganadores Va a ser un vale De 100 euros Para gastar En la tienda Que queráis Pero esperate Porque si has adquirido La guía De entrenamiento Y nutrición Para pérdida de grasa Mi nueva guía La guía De este lanzamiento El premio Va a ser Un vale De 500 euros Para gastar En cualquier tienda Que quieras Para que os vayáis De super compras Junto con otra guía Que elijas De mi página web Así que eso es todo Buenas suertes Si participáis Y si tenéis cualquier duda Podéis dejarla En la cajita de preguntas Que estaré haciendo Ahora mismo En historias de Instagram Así que nos vemos Por ahí también Espero que os guste mucho Esta nueva guía Le he puesto Todo mi cariño Todo mi corazón Todo mi conocimiento Y el de los mejores expertos Para hacerla Para vosotros y vosotras Así que espero que os encante Por mi parte Nada más que añadir Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!